La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículos 1 al 3. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acercarte más a ese Jesús que te ama y tiene una noticia para ti. Te espera en su Rey. Hoy, la palabra nos recuerda toda esa mezcla de fe, de esperanza, de caridad que acompañaba a Jesús. Y donde también nos dice que las mujeres son esenciales e imprescindibles en la vida de la iglesia. Jesús era acompañado por doce discípulos, por doce hombres, pero también fue acompañado por mujeres. Y vemos ese gesto y ese hermoso detalle de Jesús. No escoge a los mejores hombres. Tampoco escogió, vamos a decirlo así, a las mejores mujeres. Mejores en el sentido judío. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres de poca fe, que no estaban tan cerca en la estructura judía. Y las mujeres, pues vemos que de una habían salido siete demonios, otra había sido curada. Jesús sigue escogiendo al más débil, a los últimos, a los despreciados. Y con ellos hace su equipo, el equipo ganador, el equipo de la iglesia. El Señor ratifica el servicio de los hombres y de las mujeres a su Padre Celestial. Y qué hermoso este servicio. Un servicio en el cual cada uno de nosotros también hemos sido curados. Hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido liberados para la misión. Hemos sido escogidos para prestar en persona el servicio y apoyo que Dios quiere para los suyos, para los más débiles. Sin embargo, hoy es un momento muy especial dentro de las lecturas que hemos escuchado para privilegiar a las mujeres. Esas mujeres que, al igual que los discípulos, han acompañado a Jesús en toda la historia de la iglesia. Han sido las que han mantenido la fe. Las que han estado allí como catequistas, servidoras, rezando el rosario, predicando la palabra, visitando las casas. Hay que reconocer que las mujeres han hecho mucho más por la iglesia que nosotros. Y de una manera silenciosa, de una manera hermosa. Mujeres de fe. Mujeres que no buscan un puesto. Mujeres que lo que buscan es servir al Señor. Hoy, a ti, mujer discípulo de Cristo, queremos realmente agradecerte ese hermoso servicio a la iglesia. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.